Vamos a resolver un segundo ejemplo de ecuaciones diferenciales homogéneas, notando primeramente que variables separables no aplica desde un inicio, puesto que si ustedes lo intentan, no lograrán separar las variables de interés, que en este caso son x y y. Entonces vamos a comprobar si procede nuestro segundo método. Recuerden que el primer paso era que ustedes identificaran que estuviera en la forma diferencial. Si ustedes observan nuestra ecuación diferencial, ya tiene la forma requerida. Eso quiere decir que la función m de x,y es igual a x y la función n de x,y es igual a y menos 2x. Vamos a ver ahora si estas son funciones homogéneas. Primeramente les menciono que no es tan necesario que ustedes coloquen el m evaluada en tx,ty para averiguar si es homogénea. De hecho, visualmente o mentalmente, por decirlo así, podemos averiguar si es homogénea o no. De hecho, solo con verlas quizás ya puedan notar que las dos son funciones homogéneas de primer grado. Para que lo vean, lo voy a colocar aquí, m evaluada en tx,ty, y esto va a ser igual a t por x, claramente es t por x, o sea que sí es una función homogénea de primer grado. Y n, que sería evaluada en tx,ty, va a ser igual a ty menos 2tx. Y veo que está como factor común t, lo factorizo y quedaría t por y menos 2x. t queda multiplicando la función original y las dos son de grado 1. Es lo que les mencionaba, se puede ver inmediatamente. Entonces, ahora, en este punto es tiempo de elegir nuestra sustitución, ya sea la sustitución para y o para x. Recuerden que las opciones son y igual a ux, o y dy es igual a u dx más x de u. Y la otra opción es x es igual a uvy, y acompañado de dx es igual a uvy más y de uv. Noten ustedes que en este punto, el que más nos conviene tomar es a la sustitución para x, puesto que si observan su diferencial, que es la diferencial de x, solo está afectada por un término que es x. En cambio, la diferencial de y está afectada por dos términos que son y y menos 2x. Por lo tanto, como la dx que está aquí, es la que tiene menos términos afectando, elegimos este conjunto para sustituir. Entonces, vean, vamos a empezar a sustituir. En lugar de la x aparece, vamos a colocar una vy, entonces aquí ponemos vy. En lugar de la dx pondría v de y más y de uv. Más, aparece una y y aparece menos 2x, pero en lugar de la x pongo vy. Todo esto aquí, por la diferencial de y, es igual a 0. Y quedaría representado de esa manera. Entonces, observen que en el primer término no hay nada que factorizar, pero en el segundo término sí, y es y. Factorizamos y quedaría de esta forma. vy que multiplica a v de y más y de uv, más y por 1 menos 2v, diferencial de y, igual a 0. Dividimos entre y cada término, es decir, como se les voy a mostrar aquí, todo esto entre y, y todo esto entre y, que es el factor que saqué. Y al hacerlo, en el primer término simplemente va a quedar v, que multiplica a v de y, más y de uv, más, y en el siguiente término va a ser y con y la unidad, y quedaría simplemente 1 menos 2v, por dy, igualado a 0. Entonces, en esta parte ahora voy a multiplicar todos los elementos de la diferencial que cambié por el que tenemos afuera, que en este caso es v. v por v de y, quedaría v cuadrada de y, más y v de uv, más 1 menos 2v, diferencial de y. Y una vez que ustedes multiplicaron, es tiempo de agrupar de acuerdo a lo que es la diferencial. Vamos a empezar agrupando los elementos que tengan a la diferencial de y, que si ustedes observan, sería el v cuadrada, que es el que está acompañando a esa diferencial de y, y menos 2v, más 1. El menos 2v, más 1, ya lo coloque aquí, todos ellos van afectados por dy. Y el término de la diferencial de v, simplemente va con los términos v, y, v, diferencial de v, todo esto igualado con 0. Y ya teniendo toda esta parte, podemos pasar ya a terminar de separar las variables. Vean que en el primer término, todo lo que afecta es lo que está entre paréntesis, el v cuadrada, menos 2v, más 1. Y en el siguiente término, lo que afecta es la y. Entonces, si yo divido todo el término entre y, y también divido toda la ecuación entre lo que está entre paréntesis, quedaría dy sobre y, más v de v, sobre v cuadrada, menos 2v, más 1, igual a 0. Eso es lo que quedaría si primero dividen todos los términos entre y, simplifican, y luego lo que quede, dividen todos los términos entre lo que está entre paréntesis, que es v cuadrada, menos 2v, más 1, y obtendrían lo que está ahí mostrado. Bueno, entonces, como ya están separadas las variables, nosotros ya podemos pasar a integrar, que es esta parte. Para integrar, voy a pasar a una nueva página. Entonces, para resolver la integral que ustedes están observando, voy a proceder con lo que es el método de fracciones parciales. Entonces, en este caso, voy a factorizar entonces el denominador. Y al factorizar el denominador, la integral quedaría escrita de la siguiente manera. v menos 1 al cuadrado. Si ustedes desarrollan el v menos 1 al cuadrado, se van a dar cuenta que van a obtener v cuadrada, menos 2v, más 1. Ahora, si aplicamos parciales, que en este caso sería caso 2, quedaría a sobre v menos 1 al cuadrado, más b sobre v menos 1. Entonces, todo esto quedaría igualado con lo que es nuestro numerador. Pero lo que es nuestra fracción, que es v sobre v menos 1 al cuadrado. Entonces, al multiplicar por v menos 1 al cuadrado a ambos lados, obtendría lo siguiente. v menos 1 al cuadrado por a sobre v menos 1 al cuadrado, más b por v menos 1 al cuadrado sobre v menos 1. Es igual a v sobre v menos 1 al cuadrado por v menos 1 al cuadrado. Recuerden que en parciales hay que multiplicar por el numerador de nuestra fracción original, que es esta, ambos lados, para que se simplifique. Y esto quedaría a es igual, perdón, a en el primer término, debido a que se simplifican los v menos 1 al cuadrado. En el segundo término quedaría simplemente v por v menos 1 a la 1, porque se simplifica aquí. Todo esto igualado con v menos 1 al cuadrado entre v menos 1 al cuadrado, 1 por v, v. Y esto se puede ver todavía como a más b por v, menos b igual a v. Entonces, ya teniéndolo de esta manera, vamos a crear el sistema de ecuaciones. Recuerden primero todos los términos que tienen a v, que en este caso sería v. Ya acá v, ya no hay más términos que tengan a v del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿cuántas v tengo? Tengo solamente una, por eso lo voy a igualar con 1. Y luego los términos que no tienen a v, que son a menos b. ¿Cuántos términos no tienen aquí v? Sería aquí 0. Entonces, quiere decir que v vale 1. Si v vale 1, en la siguiente ecuación quedaría a menos 1 igual a 0, despejando a, quedaría a igual a 1. Lo que quiere decir que en mis fracciones, el valor de a va a ser 1, y el valor de b también va a ser 1. Lo que originaría entonces, que la integral, que tenía aquí originalmente, quede de la forma de las fracciones parciales, que en este caso sería el valor de a, que sea 1 sobre v menos 1 al cuadrado, más el valor de b, que es 1 sobre v menos 1, todo esto diferencial de v. Y para seguir haciendo esta integral, lo que puedo hacer en el primer término, es subir toda la expresión como v menos 1 a la menos 2, y la otra se quedaría como 1 sobre v menos 1, diferencial de v. Si ustedes observan en esta parte, esto se puede resolver mediante una u a la n, si aplican el cambio de variable, se darán cuenta que esto se puede ver como u a la n simplemente. Aplicando la forma de interacción de u a la n, quedaría v menos 1 a la menos 1, sobre menos 1. Y la otra claramente es un logaritmo natural de v menos 1. Recuerden que las constantes las coloco al final. Ya colocando nuestra respuesta, en la ecuación diferencial, íbamos hasta este punto. La primera integral es un logaritmo natural de y, y la segunda integral es lo que obtuve aquí mediante parciales. Vean que el primer término, otra forma de reescribirlo es como menos 1 sobre v menos 1, ya que recuerden que pueden bajar el menos 1 a la parte del denominador, pero le cambian el signo a más 1, y el más entre menos, pues un menos, y aquí está. Más logaritmo natural de v menos 1. Todo esto igual a nuestra constante, que la voy a llamar c1, puesto que voy a tratar de simplificar un poco la respuesta. Voy a aplicar nuevamente la propiedad de los logaritmos, que es el logaritmo natural de p, más el logaritmo natural de q, es igual al logaritmo natural de p por q. Entonces, p es y, q es v menos 1, así que esto va a quedar como el logaritmo natural de y, por v menos 1, menos 1, sub v menos 1, igual a c sub 1. Y pues hasta ese punto ya tenemos un poco, pero podemos simplificar un poquito más, o lo podemos dejar ya de esa manera. Lo voy a dejar de esa forma, pero recuerden el valor de v, hay que regresar los términos de las variables originales de nuestra ecuación diferencial. Si ustedes recuerdan la ecuación diferencial original, que nosotros estábamos trabajando, es esta que les estoy mostrando, y las variables con las cuales trabajaba originalmente son x y y. Entonces, veo que en la sustitución que elegí, que era x igual a vy, yo puedo despejar ob para saber cuánto valen términos de x y y. Entonces, lo hago en esta parte. x, si habíamos dicho que era igual a vy, entonces despejando ob, v es igual a x sobre y. Sustituimos en nuestra ecuación diferencial, y quedaría de la siguiente forma, logaritmo natural de y, pero nuestro resultado de la ecuación diferencial, será logaritmo natural de y por v, v se cambia por x sobre y menos 1, menos 1 sobre el valor de v, que es x sobre y menos 1, igual a c sub 1, o ya lo podemos dejar simplemente como c, para que no haya ningún problema. Lo pueden dejar así, o inclusive, pues podrían tratar de hacer aquí la resta, poniéndole sobre 1 y sobre 1, y aplicando el producto cruzado. Si hacemos la resta, quedaría logaritmo natural de y, por, haciendo el producto cruzado, recuerden que es y por 1, y, 1 por x, x, y por menos 1, menos y, menos 1 sobre, haciendo otra vez aquí el producto cruzado, quedaría y, x menos y, otra vez, igual a c. Y inclusive aquí, vean que en el logaritmo, como todo el argumento es y por todo esto, y con y se volvería la unidad, y únicamente quedaría, logaritmo natural de x menos y, y en esta parte donde está el menos, podemos hacer medios, medios, extremos, extremos, porque este 1 que está aquí es como si fuera 1 sobre 1, y hacemos medios, medios, extremos, extremos, y quedaría y sobre x menos y, igual a c. Y bueno, ya no hay más espacio para seguir tratando de simplificar o reescribir esta expresión, así que la voy a dejar hasta este punto. Pero desde el momento en que nosotros hicimos el cambio, que fue aquí, y donde hicimos ya el cambio de la sustitución de v por x sobre y, pues ahí podríamos dejarlo, y ya estaría correcto nuestro resultado, nuestra solución de la ecuación diferencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!